...a ese canal de YouTube, sí señor, y a las cámaras del barrio para el barrio. Vamos a bailar todos los temas amigos nuestros esta noche. Queremos enviarles la siguiente grabación, una de las consentidas del Pachucoto 97, claro que sí, para bailar y disfrutar. ¡Vamos a la pisa! La orquesta, los canarios de San Juan de Huancay, les bendiga esta linda cumbia. Vamos a bailar esta noche, qué bonita grabación, se lleva y se titula la cumbia San Juan de Huancay, se le vamos a dedicar un especial a todos los clubes de bailes, sí señor, para que se empiece a abrir la verdad. ¡Vamos a bailar esta cumbia! Desde el barrio, sí señor, del lío de Jesús. Vamos a bailar esta noche, organización Pequeña Chiquillana. Vaya dedicado para la parca, esa noche organización THA, sí señor, esa noche, vaya dedicado muy especial para el famoso chompia. Vaya dedicado para los babosos, los pares, toda la banda, de 20 pesos, siempre con sus pachocasos perrón, perrón. ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba! Arriba lo más pajero. Arriba lo más pajero. Si no me te son mi pesqueso. Nuestra tonelada mucho menos, llorando son las dos bandidos. ¡Latidos! ¡Latidos! Para que lo vea yo no tuve 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 Pachuco 97 Pachuco 97 Pachuco 97 Pachuco 97 Pachuco 97 Gracias.